Bueno, vamos a ver, es verdad que la revisión para el ejercicio 2024-2025 pues tiene sus fundamentos, fundamentos que están sobre todo en la fortaleza de las exportaciones de servicios, es decir, el sector turismo básicamente, también la estabilidad del consumo, hay que tener en cuenta, bueno, pues que ese número de afiliados a la seguridad social hemos superado los 21 millones, aunque tengamos dudas en los fijos discontinuos, pues no cabe ninguna duda que es un dato positivo y que está aportando, luego hay que decir también que en este ejercicio la revisión de los convenios, pues en torno al 3% también está aportando capacidad de renta, e igualmente la moderación de la inflación, pues es un factor también positivo que está incidiendo en tener una renta disponible mayor, tanto en todo lo que son clases pasivas como en todos los que están activos, ¿no? Y a ello hay que sumar una asignatura que estaba un poco pendiente, que era la inversión, que parece que empieza a dar algunos datos positivos, todo ello lleva a esa revisión. Yo sí me creo la revisión del 2024 y del ejercicio 2025, ahora tengo muchas dudas la revisión que se ha hecho retroactiva para el ejercicio 2021 y sobre todo el 2022. Yo ahí tengo dudas, creo que ahí estamos hablando más de una necesidad de ajustes contables, que da la casualidad que el Instituto Nacional de Estadística lo revisa ahora, porque ¿qué organismo te podía poner en duda esos datos? Pues Banco de España, ¿no? Básicamente porque es el que tiene competencia en contabilidad nacional. Y qué casualidad que hace unas semanas ha habido un cambio en el Banco de España, además que ha afectado a todo el gabinete de estudios del Banco de España, y por lo tanto no creemos que nadie le ponga en duda, ¿no? Pero le viene muy bien para el ajuste y la consolidación fiscal que vamos a tener que realizar durante el 2025 y presentar a Bruselas y entonces pues cuadra diciendo que sí creemos que haya fundamentos para esta revisión de la economía en el año 2024 y posiblemente los datos del 2025, que además se computa esa revisión del 2025 una posible recuperación de la economía europea, que es nuestro principal mercado exportador, pues bueno, pues sí parecen datos creíbles para este ejercicio y para el próximo. Y bueno, ya veremos, a ver, otra cosa va a ser el déficit y la deuda, otra cosa diferente. Esas son asignaturas pendientes. Que estas revisiones contables también le viene muy bien, porque se ajusta también, ¿no? Bueno, veremos a ver qué dice Bruselas de todas estas revisiones, o eso ha ido en el paquete de negociación que ha conllevado la formación del colegio de comisarios y por lo tanto eso ya está cerrado. Pues veremos. En Bruselas se negocia todo también. Esto es muy parecido a lo que tenemos ahora mismo. Se está negociando el techo de gasto, que parecía que el Gobierno no quiere llevarlo, si no hay un acuerdo para los presupuestos generales del Estado, y yo creo que eso es lo que están ahora mismo negociando. ¿Qué os hace falta para que votéis? Sí, simple y llanamente. Porque incluso el hecho de que abandonaran el Congreso y no participaran en la votación, pues tampoco les bastaría al Gobierno para aprobarlo. Porque la aritmética parlamentaria está sumamente ajustada, que cuando alguien falte, pues ya se cambia todo el esquema. Entonces, vamos a ver, no sabemos, veremos a ver, porque igual hay una sorpresa y tenemos unos presupuestos donde, pues al final hay una subida generalizada de impuestos que no afecte ni a Cataluña ni al País Vasco, que podría ser la negociación que estuvieran llevando a cabo, y el resto de los españoles, pues pagáramos la fiesta. A pagar, a pagar. Pagáramos todo cuanto fuera necesario. Subida generalizada de impuestos. Por nuestro bien. Sí, parece ser que es lo único, lo único en este momento que puede salvarles. De todas las maneras, veremos a ver. No puede haber otra negociación, es que no hay otro sentido. Yo ya creía que esto podía acabar antes, que este Gobierno hubiera tenido que ir a elecciones anticipadas, pero yo veo complicado que este Gobierno pretenda ninguna convocatoria electoral porque, vamos, no hay nada que les refrende, salvo el CIS, que puedan repetir la capacidad de Gobierno, y entonces, bueno, pues la situación en este momento es que cederá lo que tenga que ceder para seguir gobernando. Pero el CIS encima les da, cada vez ampliando más las distancias y las diferencias con el Partido Popular, a pesar de todos los pesares, a pesar de la propuesta de financiación singular, etc., etc., de todos los líos judiciales, nada, nada, nada. Nada afecta a este Gobierno, nada afecta. Y, bueno, fíjate, si tengo dudas sobre el CIS, que yo estoy convencido, lo leía en algún artículo esta mañana, que si las cuentas del CIS fueran ciertas, en este momento ya tendríamos convocatoria de elecciones, ¿no? Yo creo que las cuentas del CIS, pues son cuentos, y raro sería que se diera, ¿no? Otra cosa, es verdad que la fragmentación, digamos, del centro derecha español, pues puede dificultar a lo mejor una alternativa de Gobierno, pues pudiera ser. Pero, vamos, yo creo que el señor Sánchez no va a jugarse esta vez en la carta a ver qué sale, ¿no? Un poco ahí un órdago de a ver qué puede ocurrir y cómo le puede surgir la situación. Entonces, bueno, pues vamos a ver en las próximas semanas una negociación donde veremos qué es lo que cede este Gobierno en materia económica y qué le da a Junts, porque es el único voto que le queda por amarrar, el de Junts. Pero es imprescindible. No, no, no. Es decir que, tal y como están las matemáticas, es imprescindible. Y imprescindible también es tener a nuestro otro invitado, que por fin ha conseguido aparcar, Francisco Canos, inversor y partner en CyberSea. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas y acaloradas tardes. Estaba comentando que ya no me hace falta ni ir al gimnasio, ni ir a correr por ahí. ¿Lo ves? Simplemente entrar en Madrid. Claro, y venir a vernos y venir a charlar un ratito con nosotros. Dí que sí. Bueno, bienvenido, por supuesto. Y estaba hablando con José Ignacio de, bueno, esa revisión al alza que va a hacer el Gobierno mañana de la economía española, que parece algo más que evidente. Aunque ahora, si queréis, ya nos metemos más en todo el tema de por qué ahora, en este momento, el Instituto Nacional de Estadística tiene que hacer esa revisión al alza de la economía española 2021-2022. José Ignacio no se lo termina de creer mucho. Ahora veremos si hay alguna intencionalidad por debajo para esa revisión al alza. Pero es cierto que organismos nacionales e internacionales ya han revisado al alza el crecimiento de la economía española. José Ignacio estaba hablando de que la inversión está dando señales positivas. Hablamos del consumo, hablamos del turismo, el sector exterior también. Bueno, parece que va cogiendo un poquito más de ritmo. A ver, ¿cómo lo ves tú? Bueno, esa famosa frase de decir, ¿qué tal está usted? Dice, bien, si no entramos en detalles. Entonces, yo creo que aquí también está pasando igual. O por lo menos un poco parecido. A ver, lo primero es una buena noticia siempre, especialmente si nos comparamos con países de nuestro entorno. O sea, si ya le gustaría a Alemania hacer una revisión al alza de sus expectativas de crecimiento, ¿no? Después podemos entrar en el detalle a dos niveles. Uno, el que acabas de comentar, que es la oportunidad. Bueno, yo creo que es entendible que cualquiera intente arrimar el asco a su sardina, ¿no? Y por lo tanto, si hay algo de lo que, bueno, que se pueda conseguir una buena noticia, pues lo raro sería que no hicieran todo lo que estuviera en su mano y más allá, pues para publicitarlo y darlo a conocer. Eso por ese lado. Por lo tanto, no es de extrañar que si pueden, lo hagan. Y por otro lado, lo que sí que también yo creo que es interesante es entrar un poco al detalle de ese crecimiento. Ya me da igual un poco que si es el 2,5 o el 2,7. El dos y pico, comparado con el básicamente cero de países como Alemania, es muy bueno. También es verdad que podemos ir al histórico, podemos ir a quién ha bajado más, podemos ir a ver quién se ha recuperado antes, podemos ver niveles de competitividad, si realmente somos competitivos en determinados sectores, si nuestro PIB se sigue basando en turismo de sol y playa y sueldos de camareros de chiringuito al derribo, etcétera, etcétera. Sí que es verdad que, como José Ignacio comentaba, pues hay temas que muestran cierta alegría en el sector exterior, muestran también cierta alegría en temas de inversiones. ¿Vale? No está mal, no está mal. Ahora, la pregunta es, ¿eso es, primero, sostenible? Segundo, ¿en qué está basado realmente? Evidentemente, porque aquí siempre tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, uno de los motores típicos de la economía en España, aparte del turismo, es el sector inmobiliario, el ladrillo. ¿Qué pasa si eso que tira de la economía, evidentemente, además genera mucho empleo, creamos otra burbuja? Bueno, ¿es eso lo que queremos? ¿Eso está controlado? ¿Eso no está controlado? ¿Cómo se va a hacer? Bueno, ¿qué tentaciones puede haber para determinados gurús políticos de tirar por esa línea para favorecer la demanda? Y, por lo tanto, que haya un crecimiento, ¿ese crecimiento es sano o no es sano? Ese tipo de cosas las que tenemos que preguntarnos, y el apartado fundamental, yo creo, que de todo el mundo que se dedique a la economía es, ¿y la competitividad? ¿Cómo la tenemos? ¿Cómo la tenemos? Porque, al final, nada es sostenible si no somos competitivos. Porque la única manera de ser competitivos, si no vamos por el lado de ser más eficientes, es tirar los precios. Y si tiras los precios, no tienes márgenes, si no tienes márgenes, no puedes reinvertir en I+.D. Y si no tienes eso, pues no puedes ser más competitivo, no puedes ser más competitivo, no puedes pagar salarios mejores, el círculo vicioso de toda la vida. Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Qué estamos haciendo para mejorar esa competitividad desde el punto de vista, no de precios, sino desde el punto de vista de productividad? Pero fíjate, hablando de competitividad, y no solamente creo que sea un problema de la economía española, que también, sino otro de los temas que quería poner encima de la mesa esta tarde, es el tema del sector automovilístico en Alemania. O sea, la industria automotriz ha sido siempre, todavía lo sigue siendo, pero, puff, a trancas y barrancas, pero ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía germana, de que durante muchos años fuera la locomotora en la zona euro. Ahora, la economía alemana está, francamente, en horas bajas. Hoy han salido los datos de PMI, manufacturero y servicios en la eurozona, que revelan que algo no va bien. ¿Por qué? Porque no tiran ni Alemania, que está otra vez casi de nuevo en contracción, y en el mejor de los casos esperan que la economía se estanque. Ni Francia, con la nueva incertidumbre política, ya ha salido el primer ministro Michel Barnier, hablando de impuestos a los más ricos, impuesto a la banca, que los bancos franceses están siendo los que más bajan hoy. Y en Alemania hemos visto también este fin de semana, protestas en Bruselas por los despidos de Volkswagen. Volkswagen va a cerrar fábricas por primera vez en sus casi 90 años de historia en Alemania. El coche chino, el vehículo eléctrico chino, tanto miedo da, José Ignacio. Bueno, es un conjunto de situaciones, no solamente ello, por primera vez en Alemania también.